Bueno chicos y chicas, ahora les voy a mostrar Perdón, ya se me anda cayendo el catálogo Todo lo que es la folletería y los flyers de campaña número 24, 22 Para comenzar vamos a mostrarles todo Y pues comienzo mostrándoles este flyer de Fuller Miren aquí está este flyer, dice que podemos adquirir este paquete de 10 productos a solamente 400 pesos Y nosotros estaríamos ganando 300 pesos adicionales O sea que estaríamos ganando en total 700 pesos al vender estos productos Aquí está Y miren aquí están reversos, este de 14 piezas igual A 500 pesos este paquete Pero aquí ganamos 482 pesos al revenderlo, precio catálogo Nos vamos a ganar más ahora de campaña 24 Lo vamos a fijar rápidamente a ver que viene Y aquí viene de los dos geles Ay me encanta el ganar más, miren no vino esta vez tipo papel No vino este tipo, este papel medio Nada más viene esta vez como tipo papel periódico Este si me interesa, a lo mejor me anime para revenderlo este traste Pero dice que aquí al vender 4 4 repelentes del nuevo 4 4 nos lo ganamos gratis así que voy a echarme ganas para aunque sea que me pidan 2 y yo pida 2 para revender Se ve muy buena la promoción Aquí en las ofertas de la Zaman Dupre, miren aquí está Aquí la Escapare Red Aquí la Salvaggio Blue y la Insider de Dama, miren aquí está, miren un superprecio Aquí la Azul Blue que esa yo ya la tengo y huele muy muy rico, me ha encantado su aroma Aquí este es geles y aquí está la promoción, miren aquí está Aquí ese producto para el cabello, aquí está, parece que es nuevo Es nuevo y este creo que se va a lanzar en campaña 25 yo creo 25, 26, quien sabe Aquí la Shantoo, miren un superprecio, miren Y pues ya se pide la Shantoo Ya se pide la Shantoo para promocionarlas, me voy a aprovechar Estos paquetes si me convienen chicos, la verdad yo ahorita este año pienso que ya Después de lo que invirtí en la Bombol como es ella pues Ahorita quiero descansar un poquito y le estaré pidiendo por paquetes pequeños Para no invertir tanto Aquí está Miren aquí está, la Shantoo Todo lo que se gane por vender la Shantoo Aquí para las que entran en campaña 24 lo que se pueden ganar Ay miren este sí lo que me interesa de la campaña 24 a 26 Wow está perfecto Este sí estábamos echándole ganas porque también todos estos dos a mí me conviene venderlos A mí los dos se los vendo muy muy bien Vamos a echarle ganas Miren que bonito mantel así que vamos a echarle ganas a esta campaña 24 para juntar esos puntos con el mantel Y pues todo esto yo lo estaré vendiendo para el 10 de mayo porque si me interesa bastante Y aquí está la Lola Ahora nos vamos al folleto de campaña 24 a ver que viene Y lo primero que sale es la Fragancia Destino Que chance me pide un repuesto a esta Fragancia porque ya la estoy usando y me ha encantado su aroma Lo menciona aquí que tiene toronja, maderas secas y lavanda Este perfumito Aquí coordinador de dama por aquí más cosas Fajas para dama por aquí Aquí Productos para dama por acá Geles por acá Aquí es peritas Sí, es sienta para sellar Este tapeador dice que sea muy bueno Dice mi compañera del canal YouTube Silvia Mar Este que sale muy bueno, a lo mejor lo pide esta campaña para probarlo a ver que tal Este dispensador para el baño Aquí más productos para el hogar Este de la hamburguesa Aquí este para este escurridor Chancin lo pida porque viene muy barato en esta campaña Se le ve muy bueno Aquí esta cuchara a 12 pesitos Wow, nunca hice una cuchara tan baratísima como ahorita Aquí más trastes, más escurridor por acá Contenedores por acá A mí la verdad el folleto me ha encantado sin ofender La vende muy surtida la verdad Wow, miren para los postecitos O pastel, miren a 90 pesitas para acá Y en la contramortada viene esta sexta a 60 pesos Y pues ya sería todo Dijugiendo los flyers de Fuller Campaña 24-22 Fue lo que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente videito Que es mostrándole El folleto de Fuller Campaña 24-22 Que tengan, excelente tarde Sin importar a la hora que van despedido Esperamos likes y comentarios Bye